Orange presenta, APP Costa Dominicana del Banco Popular presenta. Bueno, el Bootcamp es una iniciativa dentro de la plataforma de Starlab, que es nuestro centro de innovación y desarrollo. El Bootcamp es un entrenamiento intensivo para dar apoyo a ideas tecnológicas enfocadas a pymes. Este Bootcamp va a ser 12 semanas de trabajo con equipos que se están inscribiendo para participar con la idea de terminar en una semana 13 ya con un proyecto materializado. El Bootcamp está dirigido a toda la comunidad de emprendimiento. En esta ocasión nos estamos enfocando en emprendimientos tecnológicos con aplicaciones para pymes. No tenemos requisitos de edad, simplemente que sean equipos, no estamos haciendo inscripciones individuales, equipos de un mínimo de dos personas, eso es lo primero. Lo segundo, que no sean empresas ya constituidas. Porque es una incubación, entonces estamos buscando material totalmente nuevo. Tenemos una página web www.startlab.do Entran ahí, ahí está el formulario de inscripción, lo llenan de manera digital y nosotros lo recibimos de manera automática. La convocatoria está abierta hasta el día 22. Entre el 22 y el 27 hacemos la selección y el 27 arrancamos, o sea que todavía hay tiempo. Orange presentó APP Costa Dominicana del Banco Popular presentó